De Guatemala salimos con un acuerdo también de crear una iniciativa para empoderar a las mujeres jóvenes y 40 millones de dólares se van a distribuir para esa iniciativa. ¿Por qué? Lo supe de antes y no se trata solo de estas regiones, también algo para Estados Unidos. Necesitamos hacer más como planeta y los que tenemos recursos tenemos que hacer mucho más para invertir en las chicas y en las mujeres en todo el mundo.